¡Mingo! ¿Y qué te dijo tu vecino hoy? ¡Mingo! Países sudamericanos se solidarizan con Venezuela por la tragedia de tejerías. Y Maduro se ocupa de socorrer a Cuba. ¡Tan cuchibale! ¡Mingo! La ONU va a mandarnos ayuda humanitaria por lo que pasó en tejerías. Pero Nicolás mandó comida y plantas eléctricas a Cuba. ¡Qué tierno, chico! ¡Mingo! Estados Unidos, Francia y los Países Bajos envían sus mensajes de solidaridad con los afectados de Aragua. Y seguro los mensajes van acompañados con algunos insumos. Y Maduro pendiente de mandarle a Adán Chávez suficientes láminas de zinc para que los cubanos reconstruyan sus casas. Y el régimen de la isla esté contento. Mira, amigo. Voy a decirte una ordinariez y me vas a perdonar porque la expresión es bien fea. Pero, chico, es que no tengo otra explicación lógica, amigo. Fidel y Raúl, y ahora Díaz Canel, deben haberles dado a los tipos del régimen agua y pantaleta. Agua y pantaleta. Sí, ¿vale? Como a los cubanos les gusta la santería, bueno, esa debe ser la explicación, Mingo. ¿Cómo? ¿Tú no habías oído eso de agua y pantaleta? Oye, Díaz Canel, yo tampoco. Me lo dijo un amigo ayer cuando le conté de los envíos que está haciendo Nicolás hacia Cuba después del paso del huracán Ian. Bueno, yo no termino de contarle y él que me lanza esa frase para explicar el enamoramiento y la fidelidad del régimen hacia los cubanos. Parece que son cosas que recomiendan los brujos para las mujeres que temen que les dejen los maridos. ¿Tú has visto semejante atrocidad, chico? No, pero el tema no es ese, Mingo. El asunto es que tejería está hundida en estos momentos en la desgracia. Es decir, necesita todo el esfuerzo de los organismos que se encargan de resolver los problemas de los ciudadanos. No, 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 no te asustes, no voy a volver con el tema de la prevención, aunque no pierdo las esperanzas de que algún día entendamos de que por ahí es el camino para evitar males mayores. Esta vez voy a poner el dedo en la necesidad de ayudar a los damnificados de Aragua, Mingo. Pero también a los del resto del país, porque resulta que las lluvias, las lluvias no fueron aisladas y no se ensañaron solo con esta zona aragüeña. Ya vimos cómo en tejería la cosa terminó en tragedia, ¿verdad? Pero, Mingo, hay otras regiones de Venezuela que también están necesitando ayuda inmediata, inmediata, tan urgente como las que requiere ahorita tejería. Entonces, explícame, Mingo, ¿por qué el régimen debe atender primero las urgencias de Cuba que las de nuestros afectados, nuestros afectados? Agua y pantaletas, Mingo. Pero, definitivamente, eso huele a brujería cubana, mi amor. Ojo, ojo, Mingo. Y no creas que soy una indolente y que no me gusta ayudar a los demás. Pero, chico, de verdad. Primero los cubanos. Ok, 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 ok. Lo deían pasó primero que las lluvias de acá. Y hay que ayudar. Como en este momento otros países van a hacer lo propio con nosotros. Lo que no concibo es que si Venezuela está en medio de esta situación, los recursos deberían redirigirse hacia nuestros damnificados. ¿Acaso el régimen no les manda suficiente petróleo a los cubanos como para que de ahí saquen los dólares que necesitan, Mingo? Ellos no revenden esos barriles para mantenerse. Bueno, que inviertan esas ganancias en acomodarle la isla a su gente, ¿vale? Usen los reales que nos chulean como deben ser. Y que no me vengan con el cuentico de que ese petróleo es pago que se le da a los cubanos por médicos y por entrenadores deportivos que nos envían, Mingo. El régimen cubano se chulea a cuantos gafos se encuentran en el camino. Gafos a los que todavía hipnotiza con el cuentico del ideal revolucionario. Es que de verdad, de verdad hay cada parásito en la vida, chico. Mingo, Mingo, a ti te han dado agua de pantaleta. Pues tomado, Mingo, agua de pantaleta. Cambió y fuera. Cambió.